Muy bien, mirá con qué tranquilidad lo hacen los dos, ¿eh? Maestros mayores de oro, ¿eh? Muy bien. ¿Cuánto vamos de tiempo, Ale? 30 segundos faltarían. 30 segundos faltan. ¿Eternidad? ¿Súper parejos? Una eternidad. Una eternidad y aparte están parejos, no pueden especular porque están los dos muy parejos, claro. Un vasito de ventaja lleva todo... ¡Ah! O me dedica todo... Esperá, esperá, Tostino. Aguantad. Aguantalo, aguantalo que ya está tarde. Estás como loco, mirá. 10 segundos. Aguantá, aguantá. Ay, 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 ay. Aguantá, Totti. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tiempo! ¡No esperás, señor! Y ganó Totti, sin duda. Pero esto, esto es alto nivel, ¿eh? No, no, no. ¡Sí! ¿Cómo podemos poner el archivo? Y se le cayó uno. Estamos viendo, mirá lo que eran esas torres. Tremenda, por uno va, Anatolio. ¡Vamos, Carlos!